Se presentó que hurtaron la ventana, como pueden ver en el video, con una barra, dicen los vecinos que por una barra, se esforzaron la ventana, adentraron, tuvieron tiempo de esculcar las cosas, de llevarse en el televisor, desconectarlo del toma, del té de cable, de entraron, esculcaron las cajones, se llevaron el computador de mi cuñada, se llevaron también el celular de la niña que se ha valorizado en un millón de pesos, el computador no se ha apagado, se debe cuotas de ese computador, del televisor, es un televisor de 48 pulgadas, por favor, si alguien llega a ver algo, alguien que esté vendiendo esas cosas, por favor, que llamen, llamen al cuadrante, policía, por favor, no se queden callados, hoy nos pasó a nosotros, mañana no puede pasarle a otra persona. ¿Ustedes han tenido información si algún vecino se dio cuenta? Porque al forzar esas barras de la ventana, pues debieron hacer ruido, ¿no? No, la única información que nos dieron, la vecina al lado, fue que ella salió a las 12 de mediodía a buscar el almuerzo, lo que ella se demoró, y cuando llegó, vio la ventana forzada, ella no tenía con qué comunicarse, o no sé si le dio miedo, temor al decir a la comunidad, el temor de la gente siempre es quedarse callada, le puede pasar algo, o al salir a las prensas decir algo, también dicen que los niños que estaban jugando, que vieron un tipo con una moto roja, rondando, en la noche anterior también lo vieron, ellos trabajan, ellos trabajan todo el día, no estaban, llegaron simplemente ahorita a la noche, y sorpresa que uno llega al trabajo y encuentra las cosas esforzadas a la ventana, y no encuentra sus pertenencias, que tanto ellos han luchado por tenerlas. ¿Hasta ahora ustedes apenas estaban pasando para esta vivienda? Sí señora, hasta ahora, ayer y hoy, ayer fue la primera noche en esta casa, y hoy, por lo que pueden ver en la ventana, esforzada. ¿Estaban haciendo seguimiento de pronto cuando vieron ingresar los elementos a la casa? Pues lo que dicen sí, que había un tipo parado al frente, pues que ellos en el momento de ingresar las cosas, pues no les dieron importancia a eso, a medianoche, ella se dio por asomarse a la ventana, y había un tipo al frente, en una moto, parqueado, mirando hacia adentro, pero al ver que ella se asoma, el tipo sale en la moto rápido. ¿Cómo eran evaluadas? ¿En cuánto están todos estos elementos que se hurtan? Están evaluados más de 3 millones de pesos. Ustedes le hacen un llamado precisamente a las autoridades, porque hace poco también se registró un hurto en este sector, a una deportista, donde fue hallada la bicicleta al interior de una vivienda del barrio. Sí señora, ellos sabían, los policías saben quiénes son los tipos, saben cuáles son los tipos que roban en estos barrios, saben cuáles son los tipos que roban en el barrio La Cuarenta, en el barrio Progreso, en el barrio, ellos saben cuáles son los tipos, no los cogieron, cogieron, entraron a la casa, ellos mismos dijeron que ellos entraron a la casa, encontraron el celular de la muchacha, encontraron la bicicleta, pero no se llevaron el tipo, denunciaron y todo eso, saben que quién es el tipo, saben dónde vive, saben que lo han cogido, saben que ha salido más de 2, hace 2, 3 meses, salió de la cárcel nuevamente. No hacen nada, la gente se queda callada, ve que están hurtando las cosas, o ven a una persona que la están robando, prefieren no meterse, prefieren no gritar, no decir nada, lo que no queremos por favor es que hoy nos pasa a nosotros, que mañana no le vaya a pasar a otra persona, que por favor no se queden calladas, denuncien, así sea que les den miedo de decir su identificación, pero llamen al 1, 2, 3, no se demora más de 3 minutos contestando la señorita, para que por favor. ¿La policía ya vino aquí a conocer la situación? Sí señora, ya vi, ellos vinieron, tomaron fotos, entraron, revisaron, nos dijeron que la gente ve las cosas, pero no denuncia. ¿Cámaras en el sector? Sí señora, y lo otro, ya se le han llamado al alcalde, por favor, que ese letrero que puso en su campaña de Ciudad Segura sirva de algo, sino simplemente de fachada, porque eso para esos que lo tienen, no, ya es hora que se pongan los pantalones bien puestos, y que deje tanta recocha, tanta amarilladera con fiestas y tantas cosas, que por favor, de tantas fotos y reuniones de seguridad segura, y que una reunión de seguridad en tal barrio, pero que sirve, si no hacen nada, no toman en cuenta nada. ¿Sienten ustedes, pues, temor ya después de haber hecho estas denuncias y de continuar acá en el barrio también sin ningún tipo de seguridad? Sí señora, claro, psicológicamente uno queda mal, uno no puede dormir, la zozobra es que vuelven y le entren a uno, las niñas, la zozobra es ver de que sabía que sus cosas, de que sus padres lucharon, porque ellas lo han visto, que sus padres han luchado desde cero para conseguir sus cosas, y ver de que la noche a la mañana llega un tipo que se adueña de las cosas y hurta las cosas como si nada. ¿Qué les dijeron las autoridades frente a la denuncia? ¿Cómo deben instaurar la denuncia o cuándo la van a realizar? Pues dijeron que iban a dar vueltas por el sector, que ellos sabían quién eran los tipos y todo eso, que iban a dar vueltas, que iban a mirar a ellos, donde ellos vivían y todo eso. ¡Gracias!